Y encima yo no recibo ninguna satisfacción sexual de ninguna clase. Claro, pero no lo pensaste antes de abrirte las piernas, ¿verdad? Te sientes mal y te da impotencia. Porque odio a la gente que es así, o sea, ¿por qué los hombres soltáis hijos de puta? No, los hombres no. ¿Por qué las mujeres son tan facilonas? Me doy cuenta, o noto, como algo muy mojado debajo, ¿sabes? Y entonces me doy cuenta que el condón se ha roto. Esto es lo que te pasa cuando vas de ¡Ah, soy una mujer empoderada! ¡Hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero! Y mi cuerpo es mío. Espero que sea la gente buena y bienvenido a un nuevo vídeo del canal. Sé que los tengo abandonados, pero es que con tanto trabajo no me da la vida. Así que estoy intentando buscar huequecitos. A ver cómo me organizo para seguir trayendo vídeos de forma medianamente constante. Aunque sea uno por semana, ¿vale? Hoy vamos a reaccionar a algunos clips que he visto y quiero traerlos al canal. Uno de ellos es un consejo megaloco de Fran de la Jungla. Un consejo totalmente absurdo. Y otros clips de Jota, de Red Peer, ¿vale? Pues vamos a empezar con el vídeo del señor Fran de la Jungla, tan querido y odiado en este nuestro país. ¡España! Vamos a ver la locura que dijo Fran aquí. ¿Qué le darías a un chaval de consejo, tú? Un chaval que está enamorado, muy enamorado, y la novia le deja por su mejor amigo. Le han destruido, literal, porque ha perdido a su novia y a su mejor amigo. Literalmente lo que tiene que hacer es terminar de destruirse, en plan llorar todo lo que tenga que llorar, estar en la cama todo lo que tenga que estar, tal, tal. Y después volverse modo diablo ya a conseguir todo lo que quiera, ¿sabes? En plan enfocarse en el mismo, ¿sabes? Porque al final si te joden así, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo te digo la solución a esto. Te follas a todas las amigas de la tía, hasta las feas, a todas, una por una. Escuchadme a mí, chavales, no escuchéis a Plex, escuchadme a mí. A todas las amigas, a las primas, a una tía que tenía en el pueblo de 46 años, a todas. Una pregunta. Pues pobre de los chavales que escucharon a Frank y no escucharon a Plex. Y espero que este tipo de consejos no se los des a tus hijos, Frank, ya que lo único que vas a hacer es cagarle más la vida a tus hijos, ¿de acuerdo? Lo que dice Plex es lo más lógico que debes hacer si eres un hombre inteligente, ¿de acuerdo? Lo otro que dice Frank es algo que haría una persona, bueno, un hombre, el cual no tiene valor ninguno, ¿de acuerdo? Si tú te vas a acostar con mujeres por puro despecho, tú no tienes ningún valor como hombre. Y lo único que estás tratando es de llenar un vacío al mismo tiempo que pretendes hacerle daño a la que fue tu pareja en algún momento. Que no digo que no se lo merezca si ella a ti te hizo pasarlo mal, ¿de acuerdo? Pero lo que estarás haciendo es perjudicándote a ti mismo ya que estás perdiendo tu tiempo y tu energía de forma estúpida y banal. En un momento como eso, ¿qué tienes que hacer? Pues, como dice Plex, si te tienes que encerrar en tu cuarto y terminar de destruirte y llorar y cagarte en la puta madre de estos dos mierdas, porque si eso te lo hace un amigo con tu novia y tu novia con tu amigo, los dos son pura basura y los dos son unos mierdas, ¿vale? Pero no te vuelvas loco porque a tu amigo, tu ex, le hará exactamente lo mismo. Hay una alta probabilidad de que eso suceda. Quizás no con un amigo suyo, pero sí con otro hombre, ¿vale? Así que lo último que debes hacer tú es ponerte a perder el tiempo con mujeres. Lo que tienes que hacer es centrarte en ti. Si no tienes un camino aún, porque quizás lo estabas creando en forma conjunta con tu expareja, lo cual es un error, pues lo que tienes que hacer ahora es centrarte, enfocarte, saber cuál es tu camino, saber hacia dónde vas y poner todo el foco y toda la energía en obtener y llegar a esa meta, ¿de acuerdo? Sin perder el tiempo con mujeres, porque lo único que te van a hacer las mujeres es perder el tiempo. Y ya una vez logres tus metas y tus objetivos, ahí tendrás tiempo para poder quizás conocer a una mujer que valga la pena, ¿de acuerdo? Pero hacer lo que dijo Frank es una pérdida de tiempo, de energía y simplemente es llenar vacío, ¿de acuerdo? Es un hombre que no tiene amor propio, ¿vale? No le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. No estés perdiendo el tiempo buscando mujeres con las cuales follar encima por despecho. Primero, porque estás involucrando emociones y sentimientos de otra persona. Otra persona que quizás se pueda ilusionar contigo y tú lo único que quieres es follar por follar, ¿vale? Por venganza, por rencor, lo cual es totalmente absurdo. Te vas a hacer daño a ti mismo y le vas a hacer daño a otra persona la cual no se lo merece, ¿ok? Y estarás perdiendo tu tiempo de forma absurda y tus energías de forma totalmente absurda cuando puedes utilizarlas a tu favor de una forma totalmente beneficiosa para ti y para tu vida. Ahora vamos a ver un primer voto. Me he preguntado que se saldría con una mujer que tenga OnlyFans. A ver, es obviamente que no. Es inviable eso, ¿sabes? Es decir, si los genitales de mi mujer cuestan lo mismo que el Netflix, no la quiero. Lo siento. Claro, es que es así. Lo peor de todo es que estas mujeres a ti te pedirán y te exigirán exclusividad cuando ellas mismas ya no te la están dando, cuando todos le han visto todas sus partes íntimas y saben hasta dónde tienen el último lunar de su cuerpo. Por ende, es algo totalmente incongruente. ¿Vale? Lo siento muchísimo, pero no. Es decir, y me parece que los hombres que aceptan ese tipo de actitudes son unos... Hombres que no se aman a ellos mismos y que aceptan cualquier cosa. Y que creen o piensan que no pueden optar a nada mejor. Sin más. Simps, y el término simps, son hombres que con tal de complacer al sexo opuesto van a decir cualquier tipo de cosas que consideren que pueden agradarlas, van a pagaros absolutamente todo sin poner ningún tipo de... Límites. Estándares. Son hombres que no se respetan a sí mismos y en el fondo son hombres que siempre van a acabar pisoteados por vosotras. ¿Van preguntar? Correcto, totalmente de acuerdo. Son hombres que van a ser manipulados al antojo de esa mujer. ¿A ti? ¿Esa masculino te gusta un mínimo? A ver. Un menudo. Vale. ¿A ti? Sí. A mí me gustan afeminados, pero a la vez que sean alfas. Es que... A mí me gustan afeminados, pero a la vez que sean alfas. Si es afeminado, no es alfa. Porque si es afeminado, no es un macho. Está tirando más para energías femeninas que para la masculina. No sé cómo explicarlo. Eso. Afeminado significa sensible. Me gustan tíos. No, afeminado no significa sensible. Sensible es sensible y todos los hombres tienen sensibilidad. Y todos los hombres son sensibles. Pero no muestran ese grado de vulnerabilidad ante cualquier persona. Antes tienes que ganarte bastante la confianza de ese hombre para que ese hombre te muestre su lado sensible. Sobre todo con las mujeres, porque sabemos que a la mínima lo van a usar en nuestra propia contra. Sensible, eso me refiero. Pero no tiene por un hombre... Un jeep puede ser sensible, pero solo contigo. Exacto. Es que claro, eso es lo que yo quiero ver. Decidme si me equivoco. Creo que a una mujer le gusta sentir que tiene un tío que es una piedra, que es una roca, que es un robot, pero con ella, solo con ella muestra un lado más sensible. Eso. Claro, le gusta a un hombre duro, un hombre que sea hombre, que sepa sacar los problemas adelante, que sepa afrontar las dificultades, pero que tenga esa sensibilidad para que también pueda tratarla con cariño, ¿entiendes? Con amor, de forma delicada, ¿no? Porque evidentemente no la va a tratar como un zapato. Es lógico, ¿no? Es que es obvio, eso no le gusta a nadie. Eso me refiero. Vale, pues nos ha afeminado con cosas. Ahora, ¿qué pasa? Que los hombres tenemos que ir todos los días así. ¡Hazme la cena! A la cocina, mujer. No, joder. ¿Se puede decir, mi amor? ¡Lánchame los calzoncillos! ¡Hazme la cena, por favor! Yo no ni siquiera estoy diciendo que llegues virgen en el matrimonio. Ojo, que pienso que sería lo ideal en muchos aspectos. Y los dos, no solo la mujer, ¿eh? Los dos. Porque se está demostrado que el vínculo sexual, emocional, neuroquímico que se genera cuando ambos son vírgenes en un matrimonio tiene 80% de probabilidades de funcionar versus más de 10 parejas. Tiene un 20% de probabilidades de que funcione. Sí lo creo. Ahora bien, sé en la sociedad que vivo y abogo por una sexualidad responsable. Que tengas sexo con personas con las que tengas un vínculo emocional. Que tengas sexo con personas con las cuales sepas que en caso de que las consecuencias del sexo se ejercan como es el embarazo, sepas que va a estar ahí para ti. No te vayas con el chungo de la ganga del barrio que... Correcto, porque si no pasa, pues lo que no sé si lo habéis visto, hay un vídeo, si lo encuentro lo pondré aquí, que se hizo muy viral de una mujer española que estaba viviendo en Londres. Le gustó un tipo que conoció por Tinder, quedó con él, se acostaron. Por lo visto la mujer se quedó embarazada y después el hombre pues no quería hacerse cargo. No, mentira, no se quedó embarazada. Pues que hicieron sin gomita, la movita, ¿no? Y después ella como que le pidió a él el dinero de la pastilla. Y el hombre como que le dijo que no, que él no le iba a dar dinero a la pastilla. Claro, y después esta mujer quiere que ese hombre pues suma responsabilidades, las cuales pues no va a sumir porque no te conoce de absolutamente nada y literalmente se la pela. Y esto es lo que pasa cuando te mueves en base a la lujuria, que no hay responsabilidad. Esto es lo que te pasa cuando vas de ¡Ah, soy una mujer empoderada! Hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero y mi cuerpo es mío. Sí, sí, claro que sí. Tú puedes hacer lo que quieras, cuando quieras, como quieras y tu cuerpo es tuyo. Pero hay algo que tienes que tener en cuenta y que muy pocas mujeres tienen en cuenta. Que toda acción que tú cometas, hagas en tu momento presente, tendrá una repercusión en el futuro. ¿De acuerdo? Y que nadie tiene por qué responsabilizarse de tus acciones. Aunque aquí podrás decir sí, pero eso fue una acción de los dos. Sí, ya, pero como es este caso, ese hombre puede lavarse las manos y largarse. No eres nadie. No te conoce de absolutamente nada y no tiene ningún tipo de vínculo contigo. Lo único que lo llevó a ti, al igual que a ti te llevó a él, fue la lujuria. Ni más ni menos. Y eso es lo que le pasa a todos los hombres que dicen ¡Todas son iguales! Y a todas las mujeres que dicen ¡Todos son iguales! Que os moveis en base a la lujuria. Sentís una atracción, alguien os gusta por un mero atractivo y ya queréis tener algo con esa persona. ¿Vale? Cuando os estáis moviendo en base a la lujuria, después pasa que ven cosas que no les gustan de la persona y por algo, por algo ellos creen, ellos o ellas creen que pueden llegar a cambiar esos hábitos o actitudes de la persona. Solo por una atracción. ¿Vale? Por un deseo carnal. ¿De acuerdo? No se están conociendo en profundidad. Y eso es lo que después te lleva a decir ¡Todos son iguales! ¡Todas son iguales! No es que me gustas. No, no te gustas. Te has sentido atraída o te has sentido atraído por algo meramente superficial. Pero no conoces a la persona. Y sobre todo en una primera cita donde lo que más impera es la hipocresía. Porque solo van a tratar de intentar decir lo que creo que le pueda agradar o gustar. de mí a la persona. Y después, pues, pasa lo que pasa. ¡Todos son iguales! No, no todos son iguales. Tú te mueves en base a un patrón. Tú te mueves en base a la lujuria. A un atractivo físico. Y después, por algo de la vida, tú crees que podrás moldear a ese hombre o a esa mujer a tu antojo. Y eso no es así. ¿Qué es Trinitario? ¿Un gángster que vende cocaína? Que os ponen a las mujeres mega hiper cachonas cuando sois jóvenes. Y luego, ¡Ay, es que los hombres me dejan solo! No, no, no. Los hombres que tú escoges. En última instancia, la mujer es la que controla el acceso al sexo. Y sois vosotras las que escogéis quién cojones. Os insemina. Entonces, ¿por qué siempre es culpa del hombre? Correcto. Así, tal cual. Míralo aquí. Lo encontré. Lo encontré la irresponsable. Bueno, os voy a contar algo que me ha pasado. Que no lo quería contar, pero a veces quizás, pues mira, yo que se puede ayudar un poco a la gente con el tema de cómo está el mundo a día de hoy. Porque he pensado en explicarlo. Y ya está. Vale, así que os voy a contar lo que me ha pasado en Londres pues esta noche y esta mañana, básicamente. Pues nada, eso. Yo estoy en Londres, ¿vale? Estoy queriendo ciertas cositas con chicos y tal. Y bueno, pues hay de todo, ¿no? Gente buena, gente mala y tal. ¿Qué pasa? Que ayer me habló uno por Insta que hace tiempo que hablé con... Gente buena y gente mala, no. Hay gente. ...por Tinder y tal y cual. Pero al final, pues no congeniamos y pues dejar con él, ¿vale? Pero ayer me mandó un mensaje y me dijo en plan, hola, no sé qué, veo que estás por aquí, no sé cuántos, podíamos quedar, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, total, que yo por el plot y porque pensé, bueno, why not, ¿sabes? Tampoco creo que sea nada malo ir a su hotel, que estaba él en un hotel y yo estaba en un hostel durmiendo y me dijo, coge tus cosas. Ella pensó, bueno, ¿y por qué no? Why not, voy, voy, me voy, me lo empotro, me lo empotro y después, pues, ya veremos. No sé qué, y te vienes aquí, estarás más tranquila, no estás durmiendo con tanta gente, no sé qué, y tranquila, tal, guagua, guagua. Claro, no, si es el bobo, no es. Tal, que yo pensé, bueno, mira, ¿sabes qué? También quiero un poco de calor en mi vida, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, ella quiere mambo, ¿vale? Me apetecía estar con alguien y digo, bueno, mira, ¿por qué no? Una noche de pasión, ¿sabes? Me apetecía salami, salami en barra. Y además estoy durmiendo un hotel que es mucho mejor que un hostel en el que duermes con 12 personas, pues, why not, ¿sabes? Why no, why no, why no. Bueno, pues me pidió el Uber y me dijo, pues, espérate fuera, que nada te llega el Uber, así que no tenía ni... Un caballero es. Hacer mucho esfuerzo, así que cogí mis cosas y fui para el Uber, el Uber me estaba esperando fuera, me metí en el Uber, me llevó al hotel, el chico vino a buscarme donde él estaba y cuando le vi, vi que era un típico, el típico inglés, pero en plan, imaginaos una cara de... El típico fuckboy. Y que blinder. Fuckboy a muerte, ¿vale? Un empotrador nato, ¿vale? Pero en plan mal, ¿sabes? Como que sabes... En plan mal, porque ella no vio sus fotos ya en Tinder y estuvo hablando con él por Tinder, ¿sabes? Este tío te va a romper. Y no sabía ya a dónde iba y lo que se podía encontrar, ¿vale? Pero el corazón, que es un fuckboy de toda la vida. Claro, un fuckboy, un fuckboy. Pero obviamente, a mí me daba igual, porque... Claro, porque quería salami. Y yo solamente quería pasármelo bien esa noche y ya está. Claro. ¿Vale? Ni quería nada serio con él. Claro. Yo he pensado, mira, vamos a pasárnoslo bien, que pagáis vosotros aquí y tal, y why not, ¿sabes? Pues no, pues no. Total, que nada, que está en su habitación y tal y cual, y pues empezaron los tonteos y las tonterías y tal y cual, y me pareció muy raro su manera de tontear conmigo, porque era como metiéndose conmigo, ¿sabes? Venga, venga, el grano, no nos interesa cómo lo digo contigo. Lo que se hace. Vale, hicieron lo que se hace, ¿da? Y pasa que cuando él, pues eso, llega, me doy cuenta o noto como algo muy mojado debajo, ¿sabes? Y entonces me doy cuenta que el condón se ha roto, ¿vale? Se ha roto el condón. Ah, mira, yo había dicho que era sin gomita. No, o sea, era un gomita, pero el empotrador lo reventó porque, ¡tah!, llegaba al tope el final. Y obviamente la cosa ha entrado dentro de mí. Y yo me empecé a asustar bastante porque, obviamente, esto es una noche de pasión, no le conozco lo suficiente. Claro, pero no lo pensaste antes de abrirte las piernas, ¿verdad? No lo pensaste antes de ir a ese hotel, de salir de tu motel o hostel, hostel, hostal, y meterte en su hotel, ¿verdad? No pensaste que quizá era un psicópata que hasta iba a descuartizarte ahí, eso no lo pensaste. Why no, why no. Ahora tengo un problema y el tío, en vez de ser una persona con un poco de inteligencia emocional... No, la persona que no tuvo ni inteligencia emocional ni de ningún tipo, fuiste tú. Y tener un poco de empatía, pues simplemente él estaba como que ¡Ay, es que es por culpa del condón! ¡Que me has traído el condón! ¡Que está mal! ¡No sé qué! ¡Es tu culpa! ¿Sabes? Como dándome a mí las culpas de que se ha roto el condón. Cuando aparte le di yo un condón, o sea, él no traía condones. Yo tengo condones siempre por si acaso, porque he visto que los hombres nunca se responsabilizan de lo que hacen. Llamado... O sea que esto es habitual en ella. ...muchas veces y él... Pero la culpa es del hombre. La persona que lo haga, le felicito, porque es que estoy súper acostumbrada a que siempre soy yo la que tengo que poner condones porque ellos no hacen ni el puto mínimo esfuerzo. Claro que no. Él te invitó al hotel que lo pagó él. Y a la cena. Total. Que después de eso, pues claro, le digo que te voy a comprar la pastilla el día después porque obviamente yo no me voy a quedar con este susto en el cuerpo. Ni voy a esperar ni nada y yo en unas horas me levantaré por la mañana a la que hablan la farmacia y voy a comprarla porque me tengo que sentir bien conmigo misma. No es la primera vez que lo he tenido que hacer pero es lo que tienes que hacer para prevenirte de tu salud. Es lo que he tenido que hacer. O sea, esto ha pasado más de una vez. El subconsciente ahí casi le falla y da rapo un poco. Esto ha pasado más de una vez. Y más tarde que lo conoces. Bueno, pues el pavo me dijo no te preocupes, mañana tú vas y yo te lo pago, ¿sabes? Yo no voy. Claro, te hago un viso. O sea que le he dicho oye mira, en Inglaterra te interrogan. O sea, normalmente tenemos que ir allí y te interrogan como en una salita y luego te dan la pastilla. En España tú la pides y te dan la pastilla sin más pero allí te hacen... Claro, en España somos más mongolos. En Inglaterra por lo menos te hacen un cuestionario y te hacen que veas, te reflejan tu inconsciencia, tu ignorancia, lo estúpida que eres. Eso está bien. Eso está bien. Para que no vuelva a pasar. Te interrogan territorio y pues hay que ir. Y entonces él se puso como muy defensivo que él no iba, que él me pagaba y que yo fuera. Total, que llega el día por la mañana, yo apenas he dormido del puto susto que estaba teniendo y de que el tío, pues después de terminar, ah, que eso es otra, después de terminar, yo le dije, oye, me toca a mí, a lo que él me dijo, ah, no, yo no bajo ahí. no me daba mucho. Pimba. Claro que no, pues es lo que tiene, mija, es que no te conoce de nada. Él dice, pues está aquí igual que mañana se va para otro lado y quizás antes de ayer estuvo con Wilson, ¿entiendes? En el motel de al lado. Yo qué sé, ¿qué voy a bajar yo a comer eso? Mi niña, si no te conozco de nada. Yo no lo hago eso. Si me lo habías preguntado desde el principio, te le habría dicho que yo no hago eso. O sea, o sea, yo he puesto esfuerzo en darte un condón. He puesto esfuerzo en hacerte sentir bien ahí abajo. Hemos tenido una noche de pasión. No, una noche de pasión, no, de folleteo, sin más, ya está, y pasión hubo poca. Lo único que había era un deseo carnal, lujuria por doquier, te reviento, me chingo todo y es que más, ni siquiera me esmero en complacerte porque como no te conozco de nada y no te voy a volver a ver más. ¿Qué? No me vuelvas loco en la cabeza. Mi niña, Charu, vete, vete para tu casa, corre, vuelva a España. Go back, go home. Se ha roto el condón, lo cual puedo quedarme embarazada, pero tú te vas a desresponsabilizar de eso. Y encima yo no recibo ninguna satisfacción sexual de ninguna clase. Pues lo que tiene ir acostándote con desconocidos, con personas que no conoces absolutamente nada y con quienes no tienes un vínculo. Genial todo, perfecto, genial. O sea, me has demostrado demasiadas cosas. O sea, gracias. Te ha demostrado que eres muy ignorante, que es de lo que todavía no te das cuenta. Te ha demostrado que eres una persona irresponsable y que encima no asumes responsabilidades, porque aquí lo que estás haciendo es culpar al fuckboy, al fuckboy de tu ignorancia y de tu estupidez y de tu impulsividad y de no saber controlar tus instintos más básicos del ser, como es la lujuria o el deseo carnal. Eso es lo que te demostró, pero tú sigues sin verlo, sigues con la venda en los ojos por algo, por algo, por algo, no quieres verlo y qué malo es el machiste opresor por no haberte comido la almejita. Yo ya vas a ver eso desde el principio de minuto uno, me levanto de su té y me piro, pero me jugó conmigo en una manera de que yo, pues, porque se lo dije varias veces en plan de, bueno, pronto me toca a mí, no sé qué, y él me dijo, sí, 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 no sé qué, no sé cuántos. Y luego... Claro, claro, mientras está cachondo perdido te dice que sí, una vez saca la leche para afuera, te dice, te va a tocar a ti, estoy cansado, voy a dormir, mañana tengo que trabajar. Bueno, yo me refería que te tocaba con las manos y todo eso. En fin, total, que el susto yo lo tenía en el cuerpo y nada, y por la mañana le digo, oye, mira, voy a ir ahora a la farmacia, que hay una farmacia a menos de un minuto aquí, voy a la farmacia y lo compro, te digo cuánto cuesta y me lo pagas. Vale, vale, yo voy a la farmacia, me hacen enterrado todo el día sola, me dan la pastilla y yo me voy a una cafetería, me tomo un café con el croissant para poder tomarme la pastilla tranquilamente y voy al hotel de vuelta y le digo, me ha costado 30 libras, me ha costado 30 libras, pues me tienes que pagar. A lo que él dice, 30 libras, prefiero tener el niño. A lo que yo, claro, me quedo sorprendida y le digo, claro, te acostaste con un pocas luces igual que tú, es normal, es que es normal, al final atraes lo que eres, tú eres una pocas luces, pues te vas con otro pocas luces. Es un comentario muy fuera de lugar, o sea, un niño vale... Fuera de lugar es que tú vayas a un hotel con un desconocido, la persona a la cual no conoces absolutamente nada y te abras de pierna y libremente, ¿me entiendes? Como era, why no, why no. Hay mucho más que 30 libras, a lo que le pido el dinero y me dice, sí, sí, tranquilo, te pago. Y yo, no, no, luego no, yo no me voy y no me pagas. Tío, que te he dicho que te voy a pagar, o sea, tranquila, o sea, chill, ¿sabes? Te puedes ir ya si quieres, vete para tu hotel, que yo quiero descansar, que pronto me tengo que ir y luego te pago. Me ha soltado que no me puedo pagar, que tenemos que quedar en persona, que no le deja el móvil. Le digo que hay PayPal, me dice que no se va a hacer una cuenta, que no tiene tiempo. Le digo que son 5 minutos y me dice que no. Que ahora en persona vaya a donde él está o nada. Le he dicho que vale que en 9 meses voy a pedirle ayuda de paternidad. A lo que me suelta. Eres muy rara, normal que estés soltera. Obvio, normal. Eres muy rara, además que ya por tu relato, si algo hemos podido sacar aquí en cuenta, aparte de que eres muy estúpida, por quedar con desconocidos, es que es un habitual tuyo. Si cogemos el relato cuando hablas de los condones y de que siempre eres tú la que tienes que llevar los condones y tal y tal y tal, pues eso suena a muchas noches de pasión, como lo llamas tú. Pero bueno, pero bueno, normal que estés soltera. Pero mal, como diría el abuelo de mi amigo, pero ¿quién va a querer eso si está todo salteado? Yo no he visto el dinero. No, ni lo vas a ver, ni lo vas a ver, pero a ver, pero a ver, porque aquí, si nos basamos en lo que está escrito aquí, él te dijo que fueses a donde él estaba y te daba el dinero. si no fuiste es porque no quisiste, porque por cojones tú querías que este señor te hiciera un visum o un paypal o una transferencia. ¿Vale? Mucha rabia. Que primero mucho why no, why no, why no, pero después no quieres ir a verle la cara otra vez para que te dé los cheles. Mucha rabia porque me he ido de ahí porque ya... Y luego me ha dicho que pagará mañana, que es mentira, y que no me moleste nunca más. A lo que le he dicho que tranquilo, que no lo haré y que gracias por hacerme perder el tiempo. Y encima no te dio ni placer ni nada. Pero bueno, él te habrá agradecido que por lo menos le hayas sacado la lechita. Lo peor de todo es que ella sigue sin aprender y probablemente después de esto hayan seguido existiendo noches de pasión así con desconocido. Porque mola. Ya no aguantaba la situación de esperar a que me pagara por unos 30 libras. O sea, has podido pagarme un Uber para ir a tu casa pero no eres capaz de pagar 30 libras por una cosa importante que es por responsabilidad de los dos. No, claro. Él pagó el Uber para mojar. Una vez mojado ya dice yo pagué el Uber, pagué el hotel, te invité a comer o a cenar. Bueno, creo, me imagino. A lo mejor ya viniste a cenar de casa, ¿no? ¿Qué más quieres? Paga tú la pastillita, coño. No, a ver. El tío es un perro, ¿vale? Pero ella ha pecado de estúpida, ¿ok? Las cosas como son. Aquí cada uno tiene su responsabilidad, ¿de acuerdo? Y la de ella pues es no abrir las piernas con un desconocido la primera vez que lo ve. sin más. Es que lo peor de todo es que te sientes mal. Pero es que lo peor de todo es que ella se siente mal ahora, ¿vale? Porque el tío no le pagó la pastillita y porque encima no, no, o sea, no la ha complajo, ¿vale? No la dejó satisfecha. Por eso es por lo que ella se siente mal, no por otra cosa, porque se ve que está habituada a hacer estas cosas, ¿no? Porque ella tiene condones por doquier en su bolso porque dice que siempre lo lleva, que los hombres nunca tienen, que los hombres nunca tienen, ¿vale? O sea, aquí me estás hablando en masa. Te sientes mal y te da impotencia porque odio a la gente que es así, o sea, ¿por qué los hombres son tan hijos de puta? No, los hombres no. ¿Por qué las mujeres son tan facilonas? ¿Por qué las mujeres se andan regalando con desconocidos por el simple hecho de que estos sean atractivos y te haga palpitar el chochito? ¿Por qué? ¿Por qué no sabes controlar tu lujuria y tu deseo carnal? ¿Por qué te acuestas con un hombre el cual no conoces de nada? ¿Vale? Y que ahora si lo profundizamos puedes decir que esto no ha sido nada ya que pudo haber sido peor ya que pudiste estar con un hombre que te quisiera desaparecer de la existencia por ejemplo porque no sabes a dónde iba realmente ni con quién te metías realmente ¿Vale? O sea no estoy haciendo un puño de eso o sea Sí, sí, sí lo estás haciendo sí lo estás haciendo y te estás equivocando porque no asumes tu responsabilidad y tu cagada que ha sido abrirte de pierna con un desconocido Estoy pidiendo que pagues por lo que ha pasado ¿Sabes? Es que no tía que ya está que ya pasó lo que pasó coge va paga y lárgate no ves no ves que ese tío se ríe de ti no ves que no le importas una mierda no ves que lo único que quería era sacar la lechita ya está ya la sacó ya está ¿qué más quiere? te pagué el Uber te pagué el hotel no te dice frotar pero bueno ¿por qué? porque para ti fue una noche de pasión para él no porque el hombre que está viviendo una noche de pasión y está pasional con su pareja la complace él solo tenía lujuria lo mismo que si tú no lo hubieses cuadrado se hubiese tocado y hubiese sido lo mismo para él o sea yo me estoy tomando una pastilla que eso me jode el cuerpo por dentro pues no dejes que te echen la lechita adentro ay que se rompió el condón ya pero es que no tenías que haber usado ese condón porque no te tenías que haber acostado con ese hombre porque no lo conoces de absolutamente nada por tanto es tu responsabilidad no es culpa de él no es tuya y tú no eres capaz de hacer una única cosa que es pagar lo que me debes por haber entonces hombre si nos ponemos en ese él te va a decir pues dame la noche de hotel y dame la mitad del Uber y ya estamos en paz o mejor haber hecho lo que hemos hecho o sea que está pasando con este mundo nadie es capaz de responsabilizar estos días lo que pasa why no why no ella necesitaba fuego digo esto no es que no es que eso me haya pasado a mí es que he recibido comentarios y comentarios de gente que le ha pasado exactamente lo mismo claro estúpidas como tú mujeres carentes de amor carentes de amor propio carentes de atención que se acuestan con el primer fat boy que les dice cuatro tonterías porque está cachondo como un mono y lo único que quiere es echarle la lechita entonces te dice cuatro tonterías a ti te haces así la remejita y vas corriendo al hotel a buscarlo y acostarte con él con un desconocido que pudo haberte hecho cualquier cosa mucho peor que el que se le haya roto un condón y te haya echado la leche dentro con otros hombres y es que me da mucha impotencia porque es como mira vale yo no pago vale porque soy una responsable y yo no quiero no 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 eres una mujer responsable no eres totalmente irresponsable y con este mensaje tú no estás ayudando a ninguna mujer porque tú no estás asumiendo tu responsabilidad y no estás hablando de lo peor del peor error que has cometido en toda esta historia que es quedar con un desconocido y abrirte de pierna vale y lo que estás enseñando con este vídeo de mierda es que a mujeres a mujeres más pequeñas que tú de más corta edad adolescentes que te vean no asuman sus responsabilidades y lo único que sepan hacer es señalar al tío al desconocido con el cual se acaban de acostar por la maldita cara vale queda embarazada entonces yo voy a pagar los 30 euros vale y con orgullo pero yo y sin satisfacción esperaba que esa persona tuviera un mínimo de licencia un mínimo de licencia para que lo pagara de vuelta lo ha pagado no me ha mandado mensajes de eres mi pesada me estás tocando los cojones no quieres saber nada más de ti déjame en paz eso es lo que he recibido el piqui blande le dijo estás tocándome los cojones nena y nada familia pues ya saben todos el desenlace final que el tipo pues pasó de todo es un perro si es un perro ella es muy tonta si ella es muy tonta y con esto y con esto que te quiero decir pues lo que ya te dije hace un momentito sobre todo a las mujeres hazte responsable de tu momento presente de cada acción que vayas a tomar en el momento presente de cada decisión antes de tomar acción párate medita reflexiona para que puedas tener en cuenta las posibles consecuencias del futuro tanto por el lado positivo como por el lado negativo porque todo acto tiene una consecuencia y trae detrás una consecuencia y esto se llama karma ¿vale? el karma es la consecuencia de tus actos que hay muchas personas que tienen el karma en plan como una venganza divina y no no es así el karma no es más que la consecuencia de tus actos lo que tú hagas hoy sea lo que sea tendrá una repercusión en el futuro ¿de acuerdo? así que hazte responsable de cada acción y decisión que estás tomando en tu momento presente porque la vida continúa así que déjate de vivir como si no existiera un mañana y quizás mañana ni te despierte porque aparece la muerte y te quita de en medio y es una realidad ¿no? pero si la vida te respeta y si la muerte te respeta pues tienes ahí una media de 90 años de vida ¿no? así que atente a las consecuencias de cada acto que hagas ¿vale? así que deja de moverte por impulso y por banalidades y empieza a moverte de forma consciente y nada familia hasta aquí el vídeo de hoy déjate un comentario déjate un like también y comparte el videito con tu grupo de amigos con tu grupo de whatsapp tu grupo de facebook de telegram y de todo lo que tengas hermanes míos vamos a dar conciencia sobre todo a las mujeres comparte este vídeo con tu prima la promiscua ¿verdad? ¿verdad? Gracias.